Salud a todos, salud, salud Salud a todos, salud, 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 Y si fuera un pecado quererte solo a ti Sería complicado separarme de ti Y si fuera un pecado quererte solo a ti Sería complicado separarme de ti Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Una buena cena a todos Una buena cena De este sentido para ti Y para que, que, que Para todo el Perú Suena bien Para chingarte la producción Quererte en mi delirio, amarte en mi ilusión Vivirte en mi delirio, amarte en mi ilusión Por ti todo lloriera, mi amor mi vida será Vivir juntos los dos, como lo manda Dios Por ti todo lloriera, mi amor mi vida será Vivir juntos los dos, como lo manda Dios Y si fuera un pecado quererte solo a ti Sería complicado separarme de ti Y si fuera un pecado quererte solo a ti Sería complicado separarme de ti Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón no tienen comparación Cosas del corazón no tienen comparación Dele y te salgo para ti ¡Está sonando! Por todo el verón ¡Claro! Para ti mi amor ¡Claro! 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 ¡Claro!